Hola chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Spiro de Dragón. Hoy vamos a poner rumbo al siguiente episodio, siguiente nivel o siguientes niveles para completar ese 120% de juego. Actualmente estamos en el 38, como ya sabéis estamos en Spiro 2 y vamos a darle una vez más. A ver, que revise que esto... vale, está bien. Bueno, espero que la vida os esté tratando como os merecéis, que estéis igual de bien chicos. Y vamos a darle una vez más, a ver que nos encontramos hoy, que nivel podemos hacer, si podemos hacerlo entero o no. Este vídeo seguramente lo subiré hoy, ¿vale? Hoy viernes lo veréis en el canal. Así que aprovecho para deciros que mañana, mañana vamos a comenzar en directo, ¿vale? Que esto ya lo había prometido. Hollow Knight, ¿vale? Ya sabéis que os hice una encuesta hace poco más de una semana. Que de hecho la podéis mirar en el canal, aunque la votación está cerrada, ¿vale? O sea, ya no podéis votar, porque ya he decidido, según las votaciones que habéis puesto, la serie que va a salir, que es esta. Hollow Knight, ¿vale? Así que mañana sábado os espero a todos en este gran directazo que va a ser Hollow Knight. ¿De acuerdo chicos? Ya os comentaré cómo vamos a hacer la serie, cómo va a evolucionar el tema de... Bueno, si vamos a sacar el platino o no. Es un juego bastante complicado, eso sí. Veremos a ver cómo nos las apañamos para adentrarnos en este gran mundo. Y bueno, poco más, gente. A ver qué nivel podemos hacer hoy aquí. A ver, el nivel anterior se completó entero, ¿verdad? ¿Qué hicimos este? Puerto de la Brisa. Sí, con los dos orbes y el talismán. Perfecto, pues vamos a por el siguiente. A ver cuál podemos hacer. A ver cuál podemos hacer. Y por supuesto, si se puede hacer o no, entero. Mira, este está hecho, vale. Este de aquí también, y este de aquí arriba creo que también está hecho, ¿no? A ver. Ah, no, aquí no hay ninguno, espera. O sí. No. Cuenta la leyenda que aquí hay un portal que lleva aviento de poniente. Que lleva aviento de poniente. Activa el portal por un módico precio, ¿en serio? ¿En serio, gente? Cuatro cintas. Hay que pagar por desbloquear un nivel. Un puerto de hamburguesas en el yermo esquelético. Vale. Pues vamos allá. Puerto de poniente. No, viento de poniente. Vamos allá. Venga, a ver qué nos encontramos, chicos. A ver si estas manitas pueden o no completar el nivel entero. A excepción de uno de ellos, que ya completamos, que no sé si el anterior no fue. Fue hace dos capítulos. Ese nivel fue bastante troll. Yo creo que es el más troll que hicimos. Y no sé si este, o los siguientes que vengan, van a ser más troll. O no. No lo sé, pero... Espero que no, porque no me gustaría conseguir otra vez otro game over, tío. Ya tuvimos uno en ese nivel. Además. Así que... Vamos a ver qué tal hoy. Vale. Me gusta. Ok. Un nivel... Hostia. Un nivel de selva. Me encantan estos niveles, tío. Es como muy colorido, ¿no? Hostias. Me gusta, me gusta que sea tan colorido el nivel este. Vale. Vamos a, como siempre, mirar un poquito lo que tenemos. 400 gemas y 4 orbes. 4 orbes, madre mía. Y supongo que el talismán, ¿no? Vale. Que el talismán es un veo, parece una especie de bomba o algo. Vale, vamos allá, gente. A ver. Los brisadores nos han atrapado. Estamos esperando que un voluntario vuele su edificio de municiones en pedazos. Te ha tocado a ti. Oh. ¿Quién si no? ¿Verdad? ¿Quién si no iba a salvar el mundo? Nuestro querido Spiro. A ver, todas las... Hostias. Oye, oye. Esto no me gusta, ¿eh? ¿Qué? A ver, a ver. Me pillan frío, tío. A este nivel me... Me pillan frío, ¿eh? Me pillan frío. Ya hemos perdido una vida, tío. ¿En serio? ¿Es en serio? Vale, gente. A ver, a ver. Hay que calentar, ¿eh? Hay que calentar. Estoy frío y cuando uno está frío no está atento, tío. No tiene esa capacidad para afrontar el nivel correctamente. Vamos a ver. Bueno. Centrémonos. Vale, me gustaría saber por qué tenemos 7 vidas. Me gustaría saber la razón por la que ahora tenemos 7 vidas, tío. Porque... Bueno, yo normalmente, ¿vale? Cada nivel que grabo... Lo hago primero. Acabo el nivel y luego al día siguiente. O si no, si me da por grabar el mismo día, pues el mismo día. Lo que hago es cargar partida, ¿vale? Y hasta ahora todas las vidas que habíamos acumulado en cada nivel, en cada capítulo, no se mantenían. Es decir... Supongamos, un ejemplo, ¿vale? Ahora tenemos 7 vidas. Pues anteriormente, al cargar partida, al intentar grabar un capítulo, ¿vale? Las vidas se reiniciaban. Creo que esto ya lo comenté. Pero veo que ahora no. No entiendo la razón por la que ahora las vidas están mantenidas. No entiendo, tío. No entiendo. Me gustaría saberlo, la verdad. Porque es un buen... Un buen detalle este, ¿no? Vale, a ver. Espera, espera. Espera que me centre yo aquí. Con los cabezones. Y las águilas. Salta ahí. Vale. Vamos a limpiar primero la zona de dichos. Joder. Uy, este nivel es... Va a ser muy troll, ¿eh? Este nivel, ¿eh? Ya os lo digo. Me lo puedo dar. Mierda. Es que quiero dejar esto limpio, tío. Vale. Por aquí ya está más o menos examinado. Mira, veo un globo ahí. No sé para qué es. Toma. Toma, cabezón. Muérete. El cañoncito no funciona. El cañoncito no funciona. ¿Crees que puedes atizarle a ese pájaro soldado? Salta aquí e inténtalo. Vale, eso está. A ver, babosa. La babosa María Rosa. A ver. Vale. A ver. Ese cajón de gemas se puede romper. Esto me da a mí que se puede también romper, ¿eh? Míralo. Tenía toda la pinta. Quiero ver si puedo atizarle al globo. Vale. A la primera. Muy bien. Buen disparo. Efectividad ante todo. Espiro, claro que sí. Vale, ya está. A ver. Vamos a intentar coger las gemas. Muy bien. Bueno, por ahora es sencillo, ¿eh? Salvo los cohetes estos que nos tiran. Es sencillo. Vamos allá a ver. Por cierto, comentaros que no solamente mañana haremos una nueva serie en el canal. A partir del martes, ¿vale? Que esto mucho lo sabéis. Que, de hecho, ya me habéis comentado mucho si voy a subir el remaster de Final Fantasy VIII. Evidentemente sí, ¿vale? Porque llevo esperándolo mucho tiempo. Y ahora que ya sabemos la fecha de lanzamiento, que es este martes. ¿Vale? Este martes ya podemos ahí darle fuerte y ver las novedades que trae. Lo haremos, ¿vale? Lo haremos en directo también. Así que estaremos con dos series, chicos. Bueno, con tres. Realmente, ¿vale? Estaremos con esta. Que esta va a ser por capítulos hasta ahora. Y luego estaremos con Final Fantasy VIII y Hollow Knight también, ¿vale? Ya veremos a ver cómo me organizo para estar con las tres series a la vez. Pero va a estar... El canal va a estar lleno de vídeos estos días, ¿eh? Así que... Tanto directo como vídeos de estos, tío. Estoy... Joder, tío. Estoy hasta los cojones, ¿eh? Este bicho. Estoy muy contento, gente. Además, estamos a punto de cumplir también 30.000 seguidores. Cosa que... No sabéis... Lo que os tengo que agradecer todo el esfuerzo que habéis hecho hasta el día de hoy en el canal, tío. Porque... Vamos a cumplir 30.000. Nos quedan muy pocos. Nos quedan muy pocos. Estoy muy contento. Muy contento. La verdad. Y bueno. Poco a poco... Estamos cumpliendo objetivos, ¿no? Y cumpliendo metas. Vale. Por aquí. Vale. Tenemos 100 gemas ya. Tenemos... Un tercio de gemas. Bueno, algo más. Un tercio. Tío. Vale. A ver. ¿Esto no se puede romper? No. No. A ver. Por aquí ya no hay nada más. Nos cuenta la libélula. Por aquí. A ver, cabezón. Aparta de ahí, tío. ¿Cómo estás? Venga, fuera. Vamos, aguilucho. Muérete. Mira, otro cañón. Vale. Ay, mira, tío. ¿Esto qué es? Esto es un cien pies, ¿no? Qué mono, tío. No me comerá, ¿no? No. No puede, tío. Si no, le entro. En el estómago. ¿Qué coño me va a comer? Más bien le como yo a él. Más bien le como yo a él. Madre mía. Vale, vamos a romper esto. A ver. Vale. A ver. El duendecillo. Que nos tira. ¿Qué es esto? Ah, son TNTs. Hostia, TNTs con cohetes. No me gusta eso, eh. Vale. Otra vida. Otra vida más. Qué bien, gente. Ocho vidas tenemos. Hemos perdido una. Hemos cogido otra. Ocho vidas. A ver si esto no pasa más veces, tío. A ver si en los siguientes capítulos cuando nos graben no se restauran las vidas. Porque me fastidió bastante. Me fastidió bastante ver cómo se... Decaían las vidas, tío. Pero bueno. Si alguien lo sabe, ¿vale? Pues ya se sabe que cualquier detalle, bienvenido sea. Bienvenido sea, ¿vale? Aquí tenemos... A ver. Me llamo Bo Pip. Me llamo Bo Pip. Bo Pip. Con tanta batalla se asustan y no paran de escaparse. ¿Me ayudas a meterlos de nuevo en el corral? Tiene nombre de aplicación de teléfono, eh. Bo Pip, tío. He perdido a mis vacafantes. Con tanta batalla se asustan y no paran de escaparse. ¿Me ayudas a meterlos de nuevo en el corral? Vale. Madre mía, tío. Pero avisa que me vas a... Vaya... Vaya cohetazo que me acabo de comer. Madre mía. Ah, supongo que son estos, ¿no? A ver. Vamos. Animalico. Vamos, cumple con tu misión. No sé... No sé qué tengo que hacer. Espera, 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 espera. Meterlos en el corral. ¿Qué corral, tío? A ver, por aquí puedo ir. ¿Qué luz lejana irrumpe por la ventana? Esa de ahí. ¡Bogo! El profesor me dijo que estaba trabajando en algo para ayudarme a volver con Julieta. Pero no lo he visto desde hace mucho tiempo. Busca al profesor, ¿vale? Ah, este nivel parece muy amplio, ¿eh? Este nivel nos va a durar bastante, ¿eh? Espera. Vamos a ir hacia atrás un momento. Vamos a buscar con calma esto del corral, que no sé dónde está. El corral. Como no está aquí dentro, se me ocurre romper esto. Con el cañón. No se me ocurre más, ¿eh? Hostias. No, tío. No, no, no. Tenemos para escalar, chicos. Esto me da la sensación de que no se va a poder hacer, ¿eh? Ya tuvimos, de hecho, dos niveles o tres que no se pudieron hacer por lo mismo. Y este, yo intuyo que será igual. Pues. Uf. Me dejaba mal esto, ¿eh? Mirad, pues vamos a completar hasta lo que se pueda y ya está. Si vemos que no se puede hacer completo, lo hacemos hasta donde se pueda y ya está. Y ya está. Y ya está porque ya está. Venga. Vamos a ver por aquí qué hay. Vale. Wow. Ey. Ey, cógeme la gema, tío. ¿Y la fruta? ¿Qué coño es eso? ¿Eso será comida de elefante o algo de este bicho? No llego. No llego. ¿Será saltando? ¿Esta allá arriba? A ver. A lo mejor es saltando. Quita el medio, cabezón. Es saltando, yo creo que sí. Y si no está aquí, que dudo mucho que sea de aquí porque no hay mucha distancia. Necesitamos más altura, más bien. Este está allá arriba, vamos a ver. Espérate. Vale, necesito subir más, más alto. Desde aquí no llego, ¿eh? ¿Eh? No puedo saltar encima, claro, del animal. Tío, me da mucha pena quemarle. Me está dando mucha pena quemarle, ¿eh? Me va a odiar. Me va a odiar seguro, vamos. Vale, mira, aquí tenemos a otro. ¿Esto es un cabezón o esto es un...? Ah, no. Ah, el profesor, mira, aquí está. Una judía mágica. Quiero decir, una semilla... Os juro que de lejos parece uno de los cabezones. No me digáis que no, no me jodas. ¿Por qué no la plantas en la tierra para ver qué sale? A ver. Una judía mágica. Quiero decir, una semilla para ti. Anda, ahí está. ¿Por qué no la plantas en la tierra para ver qué sale? Vale, pulsa tirángulo para apuntar con la semilla. Planta semillas para llegar hasta Julieta. Ah, vale, vale. Esto ya... ¿Cómo planto semillas yo aquí? Espérate. Ah, es esta. Claro, si no la cojo... ¿Cómo cojones la voy a plantar? No. ¿Qué? ¿Qué ha sido esta semilla, tío? La ha cogido mal. La ha hecho mal. Ah, que la... Ah, la puedo volver a coger. Menos mal. Me acaba de dar la semilla, tío. Me ha quitado un golpe de la máscara. ¿Y por qué ahora está más alto esto? A ver, vamos a plantarla. Vamos a plantarla. A ver. Vamos a plantarla ahí. ¿Por qué no crece ahora? ¿Por qué no crece ahora? ¿Por qué no crece, tío? Vale, ya lo entiendo. Vale, ya lo entiendo. Ok, ok, ok. Ya lo entiendo. Vale, vale. Ya lo entiendo. Vale. No, es que tampoco son difícil, ¿no? Vale, vale. Ya sabéis de esto. Mira, vamos a plantarla aquí. Espera. Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Pero cómo llego yo allí? Solo tengo una. Necesito más. La voy a plantar aquí. A ver, espérate. Necesito otra, tío. Otra semilla más. No llego. Oye, no tendrás otra, tío. ¿Quieres volver a empezar? No, me da la misma. No entiendo cómo hay que hacer esto, tío. Espérate. Me le va a llevar. Vamos a intentar buscar otra. Espera. ¿La ha cogido? No la ha cogido. Espérate. Vamos a intentar buscar otra. Otra forma de utilizarla. La semilla por aquí. A ver. Ahora han pasado, tío. Que llevo una semilla en la boca. Cuidado, eh. Mira. Tal que aquí, por ejemplo. A ver. ¿Llego? Por poco. Ahora sí. ¿Veis? Ahora tenemos otra. Esto ya sí. ¿Veis? Esto ya. Me da que coger una. Y con la ayuda de esa, coger la otra. Que hemos cogido ahora. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Lo voy pillando, gente. Muy fácil, muy fácil esto. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Mira, tenemos que poner una aquí. No me creo que no me mate nadie. Me van a matar las semillas, tío. En serio. Es que ya las muertes son, vamos, cuanto menos extrañas, eh. O sea, no me mata nadie, pero me mata una semilla. Muy bien. ¿Dónde está la otra? Aquí. Vale, a ver. Si llego a cogerla ahora. No me digas que no la he cogido, tío. Venga ya. No la he cogido, tío. ¿Dónde estaba? Quita, no me quite la semilla, tío. Que tú no vas a plantar semillas ahora. Vale, veo que no me quita vida. Menos mal, ¿no? Sería un poco triste, tío. Sería un poco triste morir a base de... De plantar semillas, eh. Sería un poco triste, tío. Madre mía. Vale. Ponemos otra aquí. ¡Cachán! Mágicamente podemos llegar aquí. Mira, tenemos otra. Otro más. Otro más, tío. Esto parece que va de plantar semillas. Por todo el mapa. Vale. Si lo pongo aquí... No, así. Mira, 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 mira. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Puta! Vale. Esto se lo imagino para llegar... O bien, al... A la... Isla de la derecha. Bueno, la plataforma, mejor dicho. O a la izquierda, ¿no? Bueno, a la izquierda no veo nada. No veo nada. Vale, a ver. Madre mía, pedazo de semilla. Por Dios. Yo con esta semilla... Vamos. Yo me meto aquí y me pierdo, eh. Con esa semilla me pierdo, tío. Vale. Bien hecho, muchacho. Dos semillas. Semillas más para el camino. Ah, y quédate con esto, si no te importa. ¿Dónde está? El talismán. Ah, no. El orde. Vale, no está mal. No está mal. El orde. Ya tenemos 24. Vale, pues le voy a plantar aquí en medio. Vale. Vale. Uy, muy mal. Uf, no llego yo ahí. No llego. No llego. Esa semilla está mal plantada ahí. A no ser que coja... No, tampoco. Tampoco no puedo. No puedo. No, no. No me toques... Las pestañas que no llego yo ahí, tío. Pero vamos a intentar llegar más al fondo. A ver. Igual hay que plantarla desde más arriba. Seguro. Por aquí. Míralo. Es que todo tiene su lógica. ¿Veis? Es que todo... Va con todo, tío. Es que todo tiene su lógica. Venga. Aquí sí llego, ¿no? Vale. Ahora es cuando aquí necesito la otra. Vale, vale, vale. Quiero, 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 quiero. Claro, pero aquí falla algo. Espérate. Espérate. Lo que voy a hacer... Me voy a coger esta de aquí. Vale, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo. Claro. Aquí soltamos esta. Y aquí cogemos la otra. Vale. Me gusta. Esta la ponemos aquí. Crece por arte de magia. Automáticamente. Aquí la naturaleza se cobra... La... La... Vamos. Se cobra los segundos en... En años, tío. Vale. ¡Romeo, Romeo! ¿Dónde estás, Romeo? Ahí estás. Toma esto. No me hace falta. Pues para mí, dame lo que es. Otro orbe, ¿no? Vale. Vale. Pues buena pareja, ¿no? Hacen, ¿no? A ver, vamos a ver... El resultado moroso que sale de aquí. A ver, parejita. Me has reunido con Julieta. Nos iremos de luna de miel a Fuente de los Ídolos. Al mapa. Ese es un nivel, Fuente de los Ídolos. Ah, mira. Toma ya. Toma ya, que bien viven. Toma ya, claro que sí. Venga. Que seáis felices, tortolitos. Claro que sí. Venga. Ya nos invitaréis a la boda. Muy bien. Bueno, la boda no, que digo. Si se van de luna de miel ya están... Es que están casados. Vale. A ver, entonces... Raíz cuadrada de 2, 2, 3, 4, 1. Vale, esto será un acertijo o algo, ¿no? Pero no me deja de responder. No me da opciones a responderle. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 22, 3, 4, 1? Esto tiene que significar algo, tío. Esto a lo mejor... No, es que no me da opción a... Tiene opción a responderte al menos, tío. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 22, 3, 4, 1? Bueno, ahora no estoy para pensar, ¿vale? Porque no sé cuál es la raíz cuadrada. Si me pusiera soluciones, a lo mejor... Echando cuentas y tal... A lo mejor sí podía saber cuál es. Pero ahora mismo... Ahora mismo ni puta idea. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir que no sé ahora dónde cojones tirar, tío. Ah, me falta hacer lo de los animales. Es verdad, meterlos en el corral. Vale, tenemos 2 de 4 orbes. Tenemos la mitad de las gemas ya conseguidas. Muy bien, a ver. Entonces, ¿qué cojones hacemos ahora, tío? No sé qué hacer. Vamos a dar media vuelta, a ver. Este capítulo seguramente lo edite muy poco, ¿vale? Porque apenas estamos muriendo. Ya sabes que suelo editar más los vídeos cuando hay muchas muertes, cuando hay mucho troleo de por medio. Para que el capítulo no se haga tan largo, evidentemente. Y se puedan ver las muertes más troll. Pero aquí, como no estamos muriendo, estamos aquí abriguando. Más bien, ¿cómo seguir? Hostia, ¿ya está luz? A ver. Ah, me lleva aquí. Ah, vale. Me lleva donde antes. Claro. Veo al fondo TNT, ¿lo veis? Cajas de TNT. Esto. Esto va a ser con esto. A ver. No llega esto. Uh, sí que llega, ¿eh? Yo creo que sí que llega, ¿eh? Intentándolo más veces llega, tío. Mira, mira. Ahí, ahí. No. Se queda corto. Este cañón no es. No llega. No llega. Este cañón no es. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Oh my god. ¿Cómo es esto, tío? A ver. A ver, porque se me ocurre que... No, es que no tiene mucho sentido eso. Se me ocurría... Se me ocurría usar de cebo a la gaviota para que destruya a las TNTs. Pero no tiene sentido, ¿verdad? No, mira. Además, está el cañón ahí. No, no, no. No, no. Está el cañón ahí. Pero ¿cómo hago esto, tío? No. 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 A lo mejor es escalando por aquí, tío. A lo mejor es escalando, ¿eh? A lo mejor es escalando. Lo que voy a hacer, chicos, es cortar, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Porque no quiero que tampoco sea el capítulo muy largo. Excesivamente largo. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, por cierto. Y lo que voy a hacer... Joder. Aparte, está más atento. Me cago en todo. Lo que voy a hacer es averiguar. Sin grabar nada, ¿vale? Cómo se saca el nivel completo. Porque ya tenemos más de la mitad del nivel hecho. Vamos a intentar averiguar cómo sacar el tema de las gemas. Cómo meter a los michejos estos tan monos en el corral. Porque no veo ninguna forma de hacerlo ahora mismo, la verdad. Y ya está, ¿vale? En el siguiente capítulo lo completamos entero y ya está. Lo completamos entero y ya está. Hacemos dos capítulos en este nivel y ya está, ¿vale? Así que tampoco, como digo, no quiero hacer capítulos muy largos. Porque si no va a ser un poco... No aburrido, ¿vale? Pero sí va a ser un poco tostón, la verdad. Así que... El momento por hoy. Basta por hoy. Basta. Basta por hoy, chicos. Vale, así que nada. Vamos a salir del nivel. Como se queda guardado. Además, mira, tenemos el 36% del nivel hecho, tío. Nos queda mucho todavía. No sé si había aquí punto de habilidad o algo. A ver. Me siguen mirando por encima. Parece que no. No hay. No tenemos. Vale, bueno. Pues averiguaré cómo sacar el resto, ¿vale? Si... Por el contrario, en la caja de comentarios me queréis decir cómo... Cómo se saca. O ayudar. A ver, cómo podemos... Lo primero, meter a los animalicos estos en el corral. Pues perfecto, ¿vale? Si me lo decís, genial. Y si no... Intentaré averiguar cómo sacar... Los orbes y, bueno, todo lo que nos falte, ¿vale? Así que... Nada, lo he dicho. Vamos a salir. Vamos a... Dejarlo en el centro del mapa. Y nada, chicos. Ya sabéis. Volveré a grabar este capítulo seguramente la semana que viene, ¿vale? Porque mañana estaremos, como he dicho antes, con Hollow Knight. Lo empezaremos por la tarde. Ya os avisaré la hora. Os confirmaré la hora, ¿vale? Pero por la tarde lo haremos. Ya os diré que ahora comenzamos esta gran aventura. Que estoy bastante, bastante ansioso ya por comenzarla. Y ver cómo... En fin, cómo avanzamos. Ver si os gusta o no os gusta. Que yo espero que sí, por supuesto. Porque va a ser algo bastante épico, la verdad. Y el martes, ya sabéis, Final Fantasy VIII, ¿vale? En el canal también tenemos. Así que estaremos a tope. A tope, chicos. Así que, bueno, espero que el capítulo os haya gustado, ¿vale? Y nada, un saludo para todos. Y hasta la próxima, chicos. Chao, chao.